Bienvenidos a La Incrucijada nuevamente, donde vamos a hablar del humano, lo divino, lo que nos gusta, lo que nos duele a nivel nacional, internacional y desde la cotidianidad de nuestro hogar. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Lorena Murcia. Lorena es una niña acelerada, diría yo por lo que me está contando, que ella se fue a la guerrilla de las FARC a los 10 años, hágame el favor, y no porque se la llevaran obligada, sino por decisión propia. Ya nos va a contar qué es lo que ha pasado con su vida y el trabajo tan interesante que está haciendo en este momento. Lorena, cuéntanos, bienvenida al programa, muchas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Cuéntame, ¿cómo es eso que a los 10 años tú tomaste la decisión de irte sola? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo decidí ingresar a los 10 años por falta de oportunidades, porque en mi pueblo no habían escuelas, no habían hospitales, no habían parques, nada, no había, era un desierto total. Entonces, cuando no hay oportunidades, uno cree que la oportunidad es el grupo armado total. Entonces, pues venía de una familia también muy guerrillera, donde pues yo me crié con ellos al día de vivir, yo mantenía con ellos a todo momento. Entonces, para mí era muy normal ingresar al grupo armado y pues era como que lo que venía a seguir después de cierta edad, porque qué más se ponía uno a hacer, no había nada más. O conseguir un marido y llenarse de hijos o ingresar a las FARC a luchar por un país justo. Sí, pero o sea, mejorar la sociedad que generalmente es lo que uno siempre busca, justicia social. Sí. Y entonces, cuéntame, entonces, estás ahí y te retiras siendo menor de edad todavía. Sí, pues afortunadamente decidí salirme de las FARC a los 16 años. Fue en la ciudad de Neiva. Pues yo venía de un pueblo muy chiquito, donde tenía apenas dos calles principales, donde no conocía más de una casa hecha en madera y una carretera llena de piedras y una montaña. Entonces, cuando salí a Neiva y vi, pues... No, pues el descreste, mejor dicho, viajaste a otro mundo. Sí, claro, o sea, hay un mundo que yo no conocía en absoluto. Cuando conocí la ciudad, conocí los edificios, conocí las cosas que las mujeres podían hacer, se pintaban el cabello, se lo arreglaban, se maquillaban, se arreglaban las uñas como se les daba la gana, o sea, una cosa de locos. Las personas, pues, también llegué a otra cultura totalmente diferente a la mía, donde las personas no saludaban a nadie, donde todo mundo iba caminando, iba por donde iba y no le importaba el que estaba al lado, si se caía, se morían de la risa y seguían. Entonces, fue a enfrentarme a una vida totalmente desconocida para mí. Claro. Entonces, ahí fue donde tomé la decisión de salir, porque realmente me di cuenta de que había muchas cosas mejores afuera que hay en el monte. Y ahí fue donde tomé la decisión de desmovilizarme. ¿Y cómo te ha ido en esta etapa que has estado afuera? Pues, yo me siento muy afortunada. Ahí me ha ido muy bien. ¿Qué estás haciendo? ¿Entraste a estudiar a la universidad? Porque allá creo que tienen, estudian, ¿no? Les dan una, pero es de, como de catequesis, como enseñándolos así. O sea, ¿aquí qué hiciste? Bueno, acá terminé todo el bachillerato. Hice una carrera técnica en Administración Empresarial y Bancaria. Entré a la universidad a estudiar contaduría pública porque me gustan mucho los números. Entonces, he hecho muchas cosas. Soy mamá, soy... ¡No fregues! ¿Tienes niño o niña o qué? Gemelos. ¿Qué edad tienen los niños? Pues, el mayor tiene cuatro añitos. La menor tiene dos añitos. Incluso mi hija menor, ahora es un orgullo porque precisamente hoy recibí boletín del jardín. Resulta que es la representante del jardín, que porque tiene un liderazgo inmenso. ¡Ay, qué belleza! Entonces, eso me llena como más motivación para seguir en los proyectos que tengo con niños. Entonces, a mí me apasiona y cada día me enamoro más de estar en esta libertad. En esta libertad. Estás trabajando en la libertad, básicamente me contabas, que con niños en prevención de degradición. Bueno, eso viene de un tema familiar. Tuvo un hermano que estuvo en la indigencia, fue habitante de calle. Consumió toda clase de droga que podía haber. Mi hermano duró muchos años en la calle, pues, como un indigente. Entonces, cuando nace esa necesidad de ver que nadie lo ayudaba en ninguna fundación, ningún lado daban apoyo para mi hermano, buscábamos, tocábamos puertas, nos cerraban. Entonces, de ver este problema que hay en esa sociedad, de esta exclusión tan berraca que hay con las personas habitantes de calle, entonces dije, ¿por qué no trabajar por niños para que no tengan que pasar lo mismo que pasó mi hermano? ¿Y por qué evitar, no evitarles un dolor a una mamá de ver que su hijo está hundido en la droga a ver que su hijo mejor está estudiando o está haciendo algo diferente? Entonces, ahí nació las ganas de trabajar por los niños en problemas de consumo. Entonces, eso lo hago en mi tiempo libre porque yo trabajo con la ACR, con la Agencia Economiana para la Reintegración, y, pues, en mis tiempos libres trato de ayudar en lo que yo pueda, en mi capacidad de persona, ayudarlos para que no caigan en esta problemática que es tan difícil y tan compleja. ¿Pero lo haces a través del Instituto de Bienestar Familiar o vas a las escuelas o cómo es esta actividad que desarrollas? No, pues, estoy trabajando con una fundación. Ellos tratan todos los temas de niños y tienen danzas, tienen recreación, enseñan pintura, enseñan a leer, a escribir, a reforzar las tareas. Entonces, los niños lo que hacen es cuando salen del colegio, pues, se van allá a divertirse. Entonces, yo presto varias horas de mi tiempo para ir a ayudarles, a reforzar las tareas o animarlos a que aprendan a bailar o alguna cosa que ellos puedan entretenerse y ocupar su tiempo libre y no se vayan para un parque a esperar que venga un valiente a decirle, Venga, usted no tiene nada que hacer, venga, consuma, que esto le evita el hambre, le evita el estrés, le evita el mal genio, le evita la soledad. Y entonces, atrapando a los niños que están sin hacer nada en los parques, por ahí esperando a ver quién llega a bañarles la vida. Entonces, en vez de estar perdiendo el tiempo ahí, van a invertir su tiempo en ellos mismos. Qué trabajo tan hermoso, de verdad que es un trabajo muy lindo el que está haciendo Lorena, y te felicito. Además lo haces de corazón, te sale visceral, o sea, ni te pagan, ni te obligan, ni nada. ¿Y qué es lo que haces en la ACR? Bueno, pues en la ACR soy promotora de reintegración. Lo que hago es, cuando llega una persona nueva a la ACR, pues lo hago es decirle, vea, este proceso es largo, este proceso es de constancia, este proceso es de meterle corazón, de meterle al perranque para salir adelante. Mire, yo lo logré, si yo lo logré, usted también lo puede hacer. Y pues siempre trato como de contarles lo que yo he hecho para animarlos a que ellos también traten de hacer lo mismo o lo hagan mejor aún. Y puedan restablecer en la ciudad como una persona de bien y común y corriente, que no se sientan estigmatizados, que se sientan acogidos, que se sientan bien, que estén trabajando, que estén a gusto. Entonces, eso es lo que hago. Y en los actores externos, ir a sensibilizar las empresas de que los desmovilizados sí son responsables, de que sí son honestos, de que no son los monstruos con los cachos y tres ojos, sino que son personas, seres humanos, como cualquier otra persona que está en busca de una oportunidad que anteriormente no la tuvo y tuvo que coger otro camino y ahora que tiene la oportunidad, pues que se la demos. Que no es decirle al empresario, oigan, dele el trabajo porque es desmovilizado, sino que decirle, oigan, es una persona, dele la oportunidad que compita con otros. Y si se lo gana, déselo. Entonces, es luchar para que la sociedad acoja a nuestra población como una persona que tiene valores, que tiene principios, que tiene dificultades, que tiene problemas. Todas estas cosas, entonces, de que no lo vean como el desmovilizado, sino que lo vean como la persona que ya está en la vida civil y que está buscando una oportunidad. Y eso es verdad, porque la gente que ha estado en el monte, insisto mucho en estos temas, es gente que sufre mucho allá. Eso no es estar en ningún baile, en ninguna danza, es una cosa supremamente dura, sí o no, tú que estuviste allá tanto. Es una guerra muy dura. Eso es muy duro y uno se va por ideales, se equivoque o no se equivoque, pero uno no lo hace de perverso. La gente lo hace convencido de unos ideales. Y cuando se sale la sociedad, tiene que recibirlos y hay que abrirle la puerta, porque son seres humanos, como dice Lorena. Lorena, muchas gracias, sigue haciendo ese trabajo tan hermoso y eres acelerada. A los niños, a los dos niños, a los 10 años, es una maravilla. Gracias por habernos acompañado en esto y es muy interesante el trabajo que tú haces y que lo sigas haciendo. ¿Quieres darle algún mensaje a la gente en particular? Sí, yo sí le quiero decir a las personas de que no ven al desmovilizado como el guerrillero que estuvo en las FARC buscando dañar al país, sino como el desmovilizado que no tuvo oportunidades y que ahora que las está buscando no se las neguemos, para que ellos puedan demostrar que realmente tienen las mismas ganas y las mismas capacidades de un ciudadano normal de salir adelante con muchas dificultades y que pueden aportar grandes cosas a este país para construirlo y ser un mejor Colombia para nuestros hijos y para las personas que vienen atrás de nosotros. Gracias Lorena, lindo mensaje. De manera que pongámonos la mano en el corazón, es importante la paz, es importante desarmar el corazón, porque Colombia tiene que ser un mejor país. Gracias, vengan a La Incrucijada y si tienen algo que decir, este es el espacio donde lo vamos a escuchar. Escríbanos acá. Gracias. Gracias.